En el año 2018, en el Pleno, escuchamos el testimonio de una familia que yo creo que nos llegó y nos emocionó a todos y a todas. Nos pedían más formación e información sobre diversidad sexual, sobre la transsexualidad en los centros educativos. Y lo cierto es que desde ese momento nos pusimos a trabajar de mano también con Aysen en un asunto que nos parecía muy importante. En concreto, a través del área de mujer, pondremos en marcha este mes una nueva edición del programa Educación ante las minorías y la diversidad sexual, un programa que trata de formar a etas y amas, a profesorado y alumnado sobre la transsexualidad. Lo cierto es que en este ámbito tenemos todos y todas todavía muchísimo que aprender. Y por eso todas las herramientas y apoyos que nos lleguen son bienvenidas tanto en los centros educativos como en las propias familias. Porque lo cierto es que es una realidad que vivimos ya en nuestros centros educativos y vivimos también en las propias familias. Y estas herramientas yo creo que nos ayudan a definir la identidad sexual y ayudar también a las familias en ese acompañamiento y en ese camino. Este programa va a empezar aún mismo en Nicolás Larguru. Con él vamos a alcanzar a 1.300 escolares del municipio y a sus familias. Y vamos a trabajar cuestiones como la construcción de la identidad sexual, el derecho a desear y biografías de vida. Este curso va a estar de realizarse de la mano de personas transexuales, de sexólogos y de monitores en educación sexual, todos ellos expertos en temas de transexualidad. Con este programa buscamos formar, visibilizar la diversidad sexual, superar estereotipos y dotar de herramientas para introducir la sexualidad desde el conocimiento y el respeto a la pluralidad de los cuerpos, al sentir cada persona y los modos de expresarse y de relacionarse, visibilizando también la transexualidad, para detectar y prevenir la discriminación o las agresiones hacia la libertad sexual. Y además, siguiendo en esta línea de trabajo y como complemento, tuvimos conocimiento de estos libros que Naisen había hecho y nos pareció muy importante adquirir este tipo de libros, este tipo de documentos, que tratan también de intervenir sobre la diversidad sexual para repartirlo en los centros educativos. Lo cierto es que en cuanto conocimos estos libros, que aportan muchísima experiencia y conocimiento, nos pareció que estos libros tenían que estar en nuestros centros escolares como un material didáctico y formativo muy importante. Todo este programa está dando sus frutos. En los centros escolares, ahora mismo, en la Asociación Naisen, tenemos alrededor entre 10 y 15 familias, no lo sé de memoria, de Baracaldo, con menores que están en centros escolares en el municipio y que en general no están teniendo ningún problema. Ahí se ve como hay un trabajo y una implicación por parte del ayuntamiento y de los centros, porque estas niñas y niños puedan vivir como quienes son sin ningún tipo de problema. Sobre este material de los libros de niñas y niños, en realidad es obra de Aingeru Mayor, que es un aita de la Asociación Naisen y sexólogo, junto con Susana Monteagudo, que editaron y cuyos derechos de autor cede a la asociación. El libro no es específicamente de transexualidad, sino que abarca toda la diversidad. Por lo tanto, es una herramienta muy útil para ubicar el hecho de la transexualidad como un hecho más de la diversidad humana. Aquí aparecen niñas y niños de todo tipo como una muestra de que la diversidad es infinita. Niños que hacen ballet, niñas que tienen pene y de todo. La verdad es que es precioso, los dibujos, las fotografías son reales, las entresacas y los testimonios, las frases, son de niñas y niños reales y son así, son ciertas, con lo cual le da también un punto más para cuando se trabajan en el aula y los niños y las niñas los ven, puedan verlo como personas reales, que son como ellos y como ellas. Entonces, yo creo que además esto nos permite trabajarlo en un rango de edades muy amplio. Es como le decía Aingeru, por qué dar dos opciones cuando podemos dar infinitas, que cada cual sea como es. Aquí lo dice en el libro, cada una, cada uno diferente. Que cada quien pueda encontrar su lugar más coherente de estar en el mundo y para eso necesitan ampliar los referentes, ver que todo es posible y que todo está bien. Entonces, yo creo que es una iniciativa muy importante acercar este material a los centros escolares, porque además desde allí se nos está demandando información, hay muy buena disposición desde todo el personal docente en general y mucho desconocimiento. Y este tipo de herramientas les ayuda muchas veces a trabajar temas que quieren hacer y no saben cómo. Desde la asociación, ¿cómo llegamos a las familias? Bueno, generalmente tenemos dos vías. Una que es a través de campañas de visibilización que hacemos a través de los medios, como puede ser este domingo estrenamos una canción y un videoclip que, por cierto, tiene cinco niñas y niños protagonistas y dos son de Baracaldo. Os invito a que lo veáis en el canal de YouTube de Naizen, que es precioso. Este tipo de campañas que les ponen cara a estas niñas y niños y muestran cómo la transexualidad, esa palabra así como abstracta, lleva detrás vidas de personas y cómo pueden ser felices cuando se les acompaña y cuando el contexto ayuda. Y por otra parte, hacemos también charlas abiertas a la ciudadanía para trabajar el tema, con testimonios de familias que tratamos que sean de la misma localidad. En Baracaldo las hemos hecho, en Clara Campoamor, para empatizar. No es lo mismo cuando te hablan de un tema en abstracto que cuando escuchas una historia. Y en este sentido, también estaba comentando antes que hemos sacado otro libro, también obra de Engeru, en cierta manera, que recoge las historias de 24 familias de la asociación escritas por padres o madres, en general han sido las madres las que la han escrito y algún padre, y que cuentan en primera persona cómo se ha vivido todo ese proceso hasta que llegas a darte cuenta de qué es lo que está pasando, qué es lo que te están expresando, todas esas dificultades de aceptarlo, y cómo en el momento que se acepta, ese niño, esa niña florece y empieza a mejorar. Y ahí también se recogen algunas historias de las familias de Baracaldo. Esto es un poco lo que solemos hacer en las charlas, contar la historia en primera persona, el público empatiza y se pone en la piel de esas familias, de lo que han pasado hasta que han podido dar el paso, y de lo que a veces les toca pasar cuando el contexto no acompaña. Y tienes que pelear con el mundo para que tu hijo o tu hija puedan ser quien realmente es.